¡Suscríbete al canal! ...y lo llamo y todo, pero no me responde. Dejame acá sobre la mano derecha. ¿Por acá está seguro? Está perfecto. Bueno, vos cualquier cosa podés llamarme, yo te espero por acá. Teneme al tanto, a ver si lo encontramos, a ver si le pasó algo. La verdad es que me tiene muy preocupado, pero bueno, gracias. Bueno, dale. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.